buenos días mis amigos de rancho y motores es un motor tritón 4.6 en 2005 pero eso es del 97 que está el 4.6 hasta el 2008 que viene es el mismo motor el mismo blog eso no tiene mucha diferencia en colombia lo llaman 302 aquí es un 4.6 es un motor muy bueno muy 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 bueno pero pues falta de mantenimiento los hace fallar porque fallan porque las personas no les cambian aceite a estos motores y en el momento en que dejan de cambiar el aceite esto es una pasta y sobre esta pasta desliza esta cadena que es hierro entonces eso necesita un aceite totalmente bueno para que cuando esté deslizando la cadena él no se coma los deslizadores porque estos deslizadores se los come van a dar aquí al cárter tapan la poma y dañan los casquetes del primer bulón de este motor cuando no dañan el del primer bulón número 1 dañan el del número 8 pero siempre dañan un el uno de los bulones de la punta les voy a enseñar cómo usted reutiliza las cadenas del 4.6 siempre a usted le van a decir eso hay que cambiar lo nuevo el cambia pieza siempre va a decir lo mismo esto es una cosa negra bueno quería que fuera otro color pero bueno no conseguí entonces mire este es el punto de referencia que aquí tiene otro puntico pero si ustedes ven aquí hay otro punto este es el punto de referencia para el tiempo donde tiene dos puntos en este otro trae el cancha entonces no se vayan a confundir con este este no el punto de referencia es este y huevo y este esos son los puntos de referencia de tiempo de los cancha el cancha les estoy explicando aquí afuera aunque yo ya esto lo explicaba en otros vídeos de cómo se monta el motor que afuera es diferente si usted tiene la herramienta simplemente la monta y el 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 cigüeñal estará en punto si no tiene la herramienta en este momento no está en tiempo él para que él quede en tiempo si no tiene la herramienta que lo pone en tiempo ésta debe quedar apuntándole a esta pretuberancia que tiene aquí aproximadamente entre 10 y media y 11 de la mañana mirando las manecillas del reloj y este punto de aquí abajo es el que manda en las cadenas de tiempo o sea aquí tienen que quedar los dos eslabones marcados en ese puntito de abajo en este de aquí ok bueno a ver estos son cadenas esto es más fácil conseguir a una suegra virgen a decir que estos se estiran si se estiran milímetros de milésimas de milímetros o sea lo más mínimo y cuando ellas se estiran está este aparatico que se llama tensor que si ustedes ven tiene más de 20 milímetros de recorrido que es el que se encarga de irla templando siempre el cambia pieza le va a decir eso hay que cambiarlo si usted tiene la facilidad pero hay muchos países como colombia donde no la hay si usted tiene un motor de estos 4.6 entonces usted coge las cadenas y las estira de esta manera como yo las tengo totalmente estirada los dos eslabones que quedan en la punta quisiera tener otro otro color pero la verdad se me hace materialmente imposible en este momento conseguir los dos eslabones que quedan en la punta son los que usted va a marcar en ambos lados en ambos lados usted va a marcar los dos eslabones de la punta si usted lo hace con una pintura gris o con la pintura roja será más fácil de yo lo voy a hacer aquí porque solamente estoy explicando ustedes se estiran la cadena del todo como pueden ver aquí miren esas cadenas desde que no se revienten ni un eslabón se salga son reutilizables las veces que usted quiera botarlas es botar el dinero entonces vean en colombia le digo una de las cosas hay motores del año 50 y hasta menos que todavía tienen sus cadenas originales allá nunca se cambia eso es muy 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 raro usted cambiar una cadena de repartición siempre reutiliza las mismas y más estas que son originales eso es más fácil conseguir una suegra virgen que estirar una cadena de estos eso no crean que es que eso es así no más entonces ya después de tener la cadena se hace primero el lado izquierdo del conductor si están frente al motor y luego el lado derecho o del pasajero primero se hace eso así primero se hace el lado izquierdo es muy sencillo voy a tratar de hacerlo con la sola mano porque no tengo ayudante pero voy a intentar hacérselo para que ustedes se den cuenta cómo es entonces como les dije aquí este es el piñón de adentro no es él es el del lado izquierdo que el primero que se pone es el de adentro ustedes ponen la cadena en el eslabón que se marcó si ven la negra abajo está derecho con ese puntito aquí arriba se vienen se vienen con una llave 18 vamos a ver cómo lo hacemos con una llave 18 ustedes miran siempre la parte de abajo es la que manda no la la siempre va a jalar por la parte que está fija entonces ustedes van a coger aquí y van a buscar el eslabón mire ahí caso en el eslabón que necesitamos eso es más sencillo que atahul de marica eso no perdón a veces lo bloquean a uno por decir así pero bueno este es esto es más sencillo que atahul de homosexual ahí ya quedó en el punto el eslabón más negro quedó en el punto aquí solamente usted le pone las yo soy yo soy amante de utilizar las cosas originales y si no les pasó nada yo nunca le digo a un cliente cambie esto si en realidad no hay que cambiar como ustedes pueden ver ahí quedó el lado izquierdo ya en tiempo tiempo arriba tiempo abajo más claro no canta un gallo eso no importa si usted lo gira para allí si lo gira para allá si lo gira en este momento está tomando el tiempo y lo toma ahí porque también espéreme un momentico si la tengo por aquí a mano que la tenía ayer a mano pero pues tuve que salir y la creo que la llevé bueno acabamos de pasar un huracán y tenemos un desorden que generalmente nunca lo arreglamos pero como por tramar ahí en el vídeo no dice que tiene desorden pero generalmente el tiempo que nos queda para estar recogiendo herramientas muy poco y el ayudante solo viene los fines de semana porque entre semana estudia voy a buscar la maquinita y vuelvo y les explico cómo es que la vuelvo esta es la herramienta si quieren anotar el número se lo voy a 52 52 19 esta herramienta se mete aquí en él en el cigüeñal donde va la guía como si fuera el como si fuera el bueno para girarlo se puede poner así y se gira el motor un poquito y después ahí ustedes quieren estar como se dice quieren estar al orden del día con los gastos pues lo hacen así pero la verdad no es no es una cosa que que tenga que ser palabra de dios esto va así usted mete esta herramienta que quede pinada en esta guía y ahí está el motor con el pistón número uno arriba pero si ustedes se dan cuenta la cadena de tiempo sigue estando en la misma en la mismo punto o sea no se ha cambiado el punto sigue en el mismo punto que corre un poquito para allí pero si usted no tiene hermano simplemente ponga esto esta cuña a las diez y media y punto con con la marca de la cadena y eso no se va a perder eso no va a fallar ya usted pone aquí el el tensor y el tensor va a tener esa cadena templada le pone todos los tornillos que llevan los tensores y ya eso va a quedar uno a voy a terminar de girarlo y les muestro cómo es que la vuelta bueno amigos esta es otra cosita son los los tensores es otra cosita que se puede reutilizar a menos que esté torcido que esté partido que esté tapado y no sea posible destaparlo que esté así como este que ya la le dejaron tanto la cadena de tiempo sin aceite que se le comió un pedazo ahí se hay que cambiar de resto eso usted lo destapa le mira los los puntos de lubricación lo destapa bien por acá y eso no tiene nada que se dañe eso es mentira que todo hay que cambiarlo esto lo coge usted así puedo explicar desde acá porque la grabación es casi que imposible solo vamos a ver a ver si la otra semana me traigo un arnés que compró por ahí mi hijo para esto un tripue porque la verdad no sabe bueno voy a grabarlo aquí en esta parte para que ustedes lo puedan ver ustedes cogen esto esto tiene un pincito aquí ustedes lo bajan y comienzan a empujarlo la primera vez no les va a entrar todo porque eso es así la primera vez no le va a entrar ustedes le van haciendo así para sacar el aceite que él tiene ahí adentro cuando ella le haya salido todo el aceite él va a llegar hasta el punto donde nosotros necesitamos que llegue y ahí lo vamos a apinar en este último huequito pero en este momento todavía no lo he traído cuando ya él llega esta parte llega vea si como ustedes ven tiene aceite desde que tenga aceite tiene presión entonces uno le va haciendo así varias veces o si tienen una prensa es mucho mejor yo tengo prensa pero si me voy para no tengo como grabar entonces ustedes si no tienen prensa le van haciendo así con cuidado no se van a machucar que machuca duro eso cuando se pela este pincito tienen que irlo bajando para que el baje total si ustedes ven cada vez baja más entonces cuando él ya llegue a su adentro todo ustedes empujan esta patica hacia arriba y le meten un pin acá y ya él queda listo para montarlo esa es la forma de de pinarlo voy a ir a la prensa y lo pino y les muestro cómo queda pero esto también se puede reutilizar él cambia piezas va a salir ahorita diciendo no eso pierde mentiras esto no esto es un huequito chiquitico que tiene donde entra la presión del aceite y lo mantiene haciendo así para que mantenga la cadena templada no más pero esto no es o sea si usted lo ve dañado en la punta si lo ve que se tapó y ya no hay forma de que de que se destape si ve que es cámbialo sino de lo contrario para que eso es gastar plata en vano la verdad yo nunca los cambio y estos originales son súper buenos entonces voy a bajar una prensa si pueden tener una prensa mucho mejor y si no lo pueden hacer a mano bueno a esto es a lo que me refiero él tiene que llegar hasta el punto esto lo empuja y empuja la patica abajo cuando ya llega totalmente al fondo usted le metió una puntica puede ser una aguja hasta un cosito eso de limpiar el filtro del pito la olla a presión le sirve lo pina y lo monta y después de que lo monta simplemente lo despina entonces este es ya quedó limpio quedó destapado todo esto es esto nunca se daña y ve uno cualquier cantidad botados en la basura esto tiene puesto el tensor ahí usted simplemente saca esto y él de una vez ya quedó disparado templada la cadena quedó en su punto abajo y quedó en su punto arriba el lado izquierdo de ahí ya lo tenemos en tiempo también tenemos otra forma de meterlo que usted tiembla la cadena bien la tiene apretada de arriba y abajo la sube metela el deslizador o el tensor como usted lo quiera llamar y si usted no es de cristal y tiene fuercita se lo empuja con los dedos se pone los dos tornillos a medio que casen y ahí ya usted lo aprieta esa es la otra forma de meterlo pero lo que le digo tiene que tener fuercita en los dedos porque si usted fue criado con leche fiada no entra ese ese tensor ahí nunca en este momento ya el tiempo está puesto mis amigos si ven aquí está en punto y aquí abajo está en punto eso es reutilizar las cadenas de un motor 4.6 y hacer el tiempo perfectamente ahí no tiene ninguna falla ahí ya como consejo como consejo profesional les digo yo no les digo profesional porque yo tenga cartones porque yo los únicos cartones que tengo son los de botarme debajo de los carros pero me he comido más de un a más de un mecánico de a más de un yo no soy no tengo graduaciones en ningún en ninguna ninguna escuela y otro consejito no se confíen de eso hermano no se confíen de 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 los títulos yo tengo un vecino mexicano aquí que sabe más de maternidad gallinas que de carros pero supuestamente él es certificado cada certificación que tiene la paga uno vale 100 dólares uno llama aquí en eeuu al departamento de agricultura le mandan un libro por internet lo ponen a estudiar y a los dos tres días usted llama y dice que está listo para el examen el consejo que les quería dar es este ustedes deben girar el motor antes de montarlo el motor debe dar una dos o tres vueltas totalmente se inicia a trancar en ningún lado les decía este vídeo va a tener mucho 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 comentario negativo de cambia piezas que van a decir que esto no sirve que esto no que ellos solamente es porque porque es que ellos ni saben cómo va una cadena si no viene marcada de fábrica si no tienen el diagrama en la mano no son capaces de hacer esto que yo hice yo estoy a esos motores por los hago me pueden vendar los ojos y se lo hago entonces esto va a tener de esos mecanicuchos que son cambia piezas y ya dicen que ellos el vecino que les digo aquí el mexicano este escasamente sabe cambiar llantas frenos y por ahí aceite trabaja en la forma y dice que él es certificado sí claro yo también puedo ser certificados y si yo dedico 500 dólares me certificó hasta de la nasa pero no se confían de eso confíen en de la persona de la experiencia que tenga esta persona que sepa hacer su trabajo este motorcito es un motorcito que tenemos ahí de mi hijo está está en la high school y está haciendo un un técnico de mecánico entonces tenemos motores que los desarmamos y los armamos para ensayar este ya tenía el tiempo yo lo desarmé y volví lo hice para que ustedes miren que si se pueden reutilizar las cosas y que si usted mira una cadena de estas no queda destemplada así sea usada no voten su dinero reciclen y ganen dinero ustedes mismos es harto lo que se ahorran no crean que todo hay que cambiarlo lo que se debe cambiar cuando una cadena suena son los deslizadores y para que esta cadena no suene lo que se debe cambiar es el aceite a tiempo no esperar hasta que el motor comience a sonar amigos si este vídeo les sirvió compártalo suscríbase a nuestro canal esperamos sus comentarios y sus preguntas estamos para servirles somos especializados en arreglo de motores y sabemos de mecánica pero de mecánica buena no de mecánica de cambiar piezas pero si usted necesita cambiar algo y no sabe cómo también le podemos explicar cómo hacerlo buen día y recuerde rancho y motores estamos para servirle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!